En el video del día de hoy Alexi y Keplay probaran mitos de Minecraft Ellos realizaran pruebas extremadamente científicas Donde definiran si los mitos son verdaderos o falsos Ya sabes que si te encanta el video no olvides Suscríbete y dejar tu gran caso al like Y comentar un mito que tengas Para que así lo comprobemos en el canal Más que decir vamos con el video Ay espero que Alexi este en casa Espero que este Alexi en casa Para poderle mostrar eso súper maravilloso Alexi 1, 2, 3, 4, 5, 4 Y si logro pasar todo esto por la puerta ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué? Nada ilegal Oye ábreme la puerta por favor ¿Pero qué? Pero abre tú la puerta loco que la estás abriendo y la estás cerrando Me la vas a dañar Ah ya bueno Oye Alexi vengo aquí a proponerte algo súper maravilloso loco Que acabo Ojo Oye te gustaría probar mitos de Minecraft ¿Mitos de Minecraft? Uh como cuáles eh Estás intentando descubrir el santo grial de las habilidades Minecraftianas Exactamente bro nos vamos a volver tremendos dioses y descubrimos estas cosas Bueno ¿Qué te parece? Vale, vale, vale Vamos con el primero Mito número 1 ¿Se puede hacer un acuario en un bloque? Bueno Alexi ¿Será verdadero o falso de que se pueda hacer un acuario de un bloque? Hmm A ver se ve interesante y puede que sea posible Pero yo creo que es falso ¿Tú crees que es falso? Bueno según lo que dicen es que Es que si tú utilizas dos hojitas Oh Le pones arriba agüita What? Eh se quedó encerrado Si 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 Y ahora le pones una agüita con un pez O un pez globo O un ajolote Yo voy a utilizar un pez Lo pones aquí abajito Mira Le quitas el agua Le quitas esto Y ya está Hola Mira 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 Nos habíamos encerrado Podemos cobrar una fortuna por su rescate Oye Es verdad Mito número 2 Si encerramos un enderman En un bloque de cristal Y lo vemos a los ojos Nos atacará Uh Wow Alexi ¿Tú crees que sea verdad eso de que De que si encerramos el enderman en cristales No nos hace daño si lo ve? Mira por ejemplo Ahí hay un mal hechor Mira A ver Yo creo que los enderman son tontos Pero tanto como para no vernos A través de un cristal Bueno Eso es lo que vamos a probar ahorita Bueno Me he puesto en creativo Porque no quiero que me ataque luego el enderman Bueno Allá atrás hay uno Oye Y yo Y yo Espera Oye Espera Y si me ve a mi No pues tú 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 Cúbrete Bueno igual Voy a hacer primero la cachulita de cristal Hacemos aquí una cachulita Yo ya estoy cubierto Está muy bien ubicado mi pana Listo papu Acabamos esta cosa Y tú estás en survival ¿Verdad papu? Efectivamente Vale Ahora vamos a comprobarlo Si coloco un enderman aquí Míralo a los ojos Lo estoy mirando de frente Y le estoy mirando Bueno de frente no Ahora sí Le está pidiendo la tula A ver ¿Y te hace daño? No te hace nada ¿A poco? No Mira Pero Es ridículo Oye Esto es un pato Oye Pero Pero que si le rompes Eso sí nos va a atacar ¿Qué hace? Viene por mi ayuda No No Ok Acabamos de comprobar Tírale un pan Amigo desgraciado No te va a comer Pero si te va a consumir Comprobémoslo ahorita Con algo más fuerte todavía Estas dos cositas Que son los Más duros de todo Minecraft A ver Esto es mi tula ¡Bum! Ay pero te lo tire mal Te lo tíralo bien ¿no? Ahí está ¡No! ¡Oh! ¿Qué? Lo consumió ¿Y la espada? También ¿También? Oh pues mira Este mito es falso Los bloques sí se consumen Esto puede servir como basurero bro Mito número 4 ¿Se puede salvar un water drop Saliéndose del servidor Y volviendo a entrar? Ok Alexi Pues vamos a comprobar Este mito Que quizás pueda que salve A muchas personas Que no saben el water drop Tú vas a ser El personaje de prueba Lo que tienes que ¡Halió la pena hacer esto por comida! Vale lo que tienes que hacer Es que te tienes que lanzar Luego lanzarte Desconectarte Y volverte a conectar Ok ok Lo tengo claro ¡Soy el puto es que Medio doble de riesgo! ¡Wooow! ¡Vale papu! Ok Se acaba de desaparecer Ahora esperamos tantito ¿Y pana? ¿Estás bien? ¿Te hiciste algo de daño? No Nada ¿Nada? ¡Nada! ¡Oh! Pues entonces Confirmamos que sí Que funciona El truco ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy cabra! ¡Estoy vivo! ¡Pero no le pegas a la cabra Que luego te va a atacar! Mira, mira, mira Que ya las colocaste desalteradas Bueno papu Yo tengo que comprobar esto Ahora con mis propios ¡Ojitos bro! ¡Espera, espera, espera! Desde aquí se ve que ella no te ama ¡Ja, ja, ja! Oye, oye No seas tan duro conmigo tampoco A ver ¡Comenzamos a prepararnos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Los amos! ¡Nos salimos! ¡Wooow! A ver ¡Nos ingresamos al Minecraft! ¡Y guau! ¡Aaah! ¡Estoy vivo! ¡Bro! 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 Te lo dije, te lo dije Que era verdad ¡Sí funciona, sí funciona! O este mito es verdadero Esto puede salvar muchas vidas ¿Eh? A futuro Mito número 5 ¿Te pueden encender TNTs con una sola caña? Bueno Pues vamos a tratar de ver Si este mito es verdadero O falso Entonces ¡Pues! ¡No, no lo digas, no lo digas! Con caboslu Apuré ¡Exactamente! Toma Tú hazle de primero A ver si es verdad Tienes que lanzar Tienes que lanzar la caña Hombre, si la lecha funciona Ajá, ajá Debería funcionar con la caña A ver A ver ¡Funciona! ¡Corre! ¡Funciona! ¡Correle! 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 Bueno, creo que ya no hay necesidad De que yo lo pruebe Porque ya está más que confirmado TNTs número 6 ¿Puedes encender una flecha así Y disparas a un caldero con lava? Ok, Alexi Pues ya estamos aquí Para probar el siguiente mito A ver si me puedes dar con esa flecha Y a ver si se enciende con este caldero Y lava Ok, ok Ya estoy listo Sí, pues dale Yo soy el sujeto al que me tienes que dar Dame con la flecha, papu ¡Pas! ¡Será un gusto! ¡Pum! 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 Oye, oye, oye Pero aguántale, aguántale No, no se encendió nada Pero igual fue divertido Gracias a un corazón Ok, pues así comprobamos De que no funciona Pero Pero Según las teorías Dicen de que si tú rompes Estas cositas de aquí Vale, tú haces un hueco así Y si le colocas losita aquí debajo Ahora, ahora sí deberías de encender la flecha Ahora tú te posicionas aquí ¿Pero qué ese jugo tiene? ¿What? No sé, bro Esos son los meros expertos en Reddit que hice eso Vale, ahora tú te posicionas aquí Y por la mitad de este caldero Por este pedacito me tienes que dar Por la entrepierna Vale, perfecto Sí, así según se debe de encender Hombre, no tiene lógica Porque según la parte de la lava expuesta Es la de afuera Pero bueno, vamos a ver A ver qué pasa Aguantame, me recupero Bueno, pues ya me he regenerado algo de vida Y ahora sí Póngamelo a prueba Dale, ahora sí Enciéndeme, papu Te voy a dar la pantorrilla, eh Let's go Una, dos y boom Bro No, no, no funciona, eh Como, como no funciona Pero, pero ¿Qué haces? Luego de este fallo Estuve comprobando Si el mito es verdadero Porque vi muchos clips Donde sí le atinaba bien Así que hice mil intentos Hasta que uno de ellos funcionó Este mito lo clasificaría Verdadero y falso O sea, estarían en la mitad de los dos Ya que te vas a tratar mucho En encontrar el punto perfecto Para encender la flecha Mito número 7 Si la Azazuga Desde una gran altura Seguirá vivo Pues volvemos a la altura, Let'si Para probar este mito De ver si este gatito Mi querísima Noah Sobrevive a esta altura Que estamos No creo que sobreviva Pero, hey Todo es por el nombre De la ciencia Exactamente Por ejemplo, mira Coloquemos un aldeano Como si fuera una persona normal Y si lo tiramos A ver si sobrevive Mira, por ejemplo El aldeano no sobrevive ¿Y tú? ¡Ah! ¡Y yo tampoco! Ok, comprobadísimo Vale, ves Ya comprobamos De que una persona normal No puede sobrevivir A esta altura Cúcutas, cúcutas Cáete, cáete, cáete No, no, no Yo no puedo Porque es un diosito lindo Vale, ahora Vamos a comprobar Si Noah Es capaz De sobrevivir Vamos Noah Tiremosla Y suavecito Vamos Deseo suerte Adiós ¿Qué? ¿Volvió? Volvió 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 No vuelvas Vete Creo que una cosa Pasó a otra ¿Qué? Mira Es inmortal What the fuck Muérete What the fuck Sáquese Bueno, creo que mi gata Noah No quiere tirarse Y quiere estar siempre conmigo Ya comprobamos otro mito De que los gatos adestrados No se pueden morir Pero ahora Esos son hacks Si, si, si Seguro Pero ahora vamos a comprobar Con un gato Que no esté domado Lo colocamos ahí Mira que bonito Ahora Lo tiramos A ver Por la ciencia ¿Qué? ¿Qué? ¿Sobrevivió? Ha sobrevivido Papu Amigo, amigo, amigo ¿Sabes qué es lo que necesitamos entonces? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué necesitamos? Hacer un gato drop Voy a caer en el gato Sobrevivir Pero Bueno, ya comprobamos De que ese mito Es verdadero Mito número 8 ¿Se puede agachar Para entrar en lugares estrechos Con una planta Forma grande? Bueno, Alexi ¿Tú qué dices? ¿Esto es real? ¿O nos mintieron, papu? A ver Yo creo Hombre, se ve muy real Sí A ver O sea A ver, a ver, a ver Nosotros sabemos la mítica De que con la trampilla esta Si lo colocamos aquí Sí Nos vamos a agachar, eh Exacto Aquí podemos agacharnos Y picar en Uy, bro, momento de intimidad Ay, loco, sí Espérate, salga Salte, salte, salte Vale, vale Ahora Según el mito Es que con esa planta Forma grande Debería ser la nueva función Pero no sé ¿Comprobamos? A ver Comprobémoslo Comprobemos A ver Párate encima De la hojita De la planta Forma Te dejas caer Te quedas quietito A ver Esperemos que suba Y Oh, funciona Hola Hola, que sí funciona Esperame, esperame, esperame Yo quiero comprobarlo Lo tengo, lo tengo Mira, diamante, diamante Hola, diamante No ¡Ale, sí! Bueno El diamante Todo hizo para mi, papu Y con esto comprobamos De que esto es totalmente Verdadero También compruebo Que eres un imbécil ¿Qué dices? Bueno, rabieta Esto ha sido el video por hoy Recuerda dejar tu mito En los comentarios Para poder comprobarlo En el canal Pues nada Que es así Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!